Ya, segundo tiempo, lo vamos a grabar, porque hubo una hora de la cuarentena, así que no se han perdido nada, segundo tiempo, entre Camubi y Leon Prado, Leon Prado Camubi. María Cuadro Marianista, a través de Mario Farías. Demate de Mauro San Martín. La salida de Benito Díaz, con Faría. Remate de Nano y Surieta. El despeje de Pedro Bustamante. Viene Mariano Toro. Le pegó con una pluma a Mariano. Órdenes. Bauros San Martín. Ramírez. Toro. Bauros San Martín. Toro. Remate de Eva Mariano. Abra salida para... Leon Prado. Bauros San Martín. Órdenes. Remate Ramírez. San Martín. Chinzai. Bendito Díaz. Remate de Mario Farías. Salida de Mauricio San Martín. Y vuelta. Y Mario Farías nuevamente. Órdenes. Órdenes. San Martín. Benito Díaz. Y ahora Benito. Benito. anota el cuarto rápidamente en los inicios segundo tiempo en el marcador San Martín órdenes Díaz la salida para Lamprado con Farías Benito Díaz y Zulieta Zinsay Díaz y Zulieta Garay Faltare un Prado Faltare un Prado San Martín atento el despeje González el ángel o el bombita Mario Faría roto el Mario sancionó el juez Mesa Díaz con Zulieta y Zulieta San Martín Garay y Zulieta 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 y Zulieta Benito Díaz Apuratoro combinación con Farías y Zulieta y Zulieta y Zulieta y Zulieta Farías con Zulieta con Zulieta con Zulieta la respuesta de Camubi con Garay y Cristian Garay y el nuevo descuento para Camubi 10 minutos solicitados por temprado y Zulieta y Zulieta y Zulieta se reinicia las acciones entretenido partido Farías Benito Benito Remate elevado al 21 Garay Michael Solís Garay Despeje Kiko González Michael Solís Se viene Mario Farías Disparo Furibundo al número 7 elevado recopé las órdenes para Camubi con Garay con Garay ambos equipos con cautela Cinsa y Merodeando en el área de Camubi Díaz González González interviene Michael Solís habilitando a Garay San Martín órdenes Solís Zolís recuperaron Prado Mario Farías 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 y Zay un clásico San Martín San Martín Pase Ciego recupera Sensei para el Prado Salía Solís González San Martín Ramate elevado el Mauro Salía aquí González recibe a Benito Atleta Medio Bustamante en la contención Benito González 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 Sin Sai Buen día Y venida Con todo el arco a su disposición Es el sexto para el comprado Descompaginado el elenco de Gamori Cristian Garay La contra de Camus Y otra vez de órdenes El güey está haciendo slalom Toro Solís La perdió Gamori Se viene solo Benito Frente a Pedro No, pongo antes Benito Gustamante Se cumplen 12 del segundo tiempo Garay Intervino Quim González Controles de Enano y Zulieta Parías Se la pinchó Maiko Parías Benito Despejé órdenes González Y Zulieta Díaz Farías Benito El despeje de Pedro Gustamante La salida rápida De la prueba De Cristian González Atento a Pedro Gustamante La contención Cristian González Nuevamente Nuevamente en la salida Para el empleado Y Zulieta Buscando Benito Díaz Retoma Rubén Ramírez Para Camubi Y Zulieta González Rubén Ramírez Mariano Mariano Toro La disputa con Zulieta Proguito Ordenes Toro Recupera Recupera Y Zulieta Combinación con El Kike González Siete minutos y medio Restan Mariano Mariano Toro Para el remate En el horizontal Del Angelo González Mariano Toro Despeje el bombita Y Zulieta Ante falta De Maiko Solís Y Azul Para el setenta y cuatro Veintiro libre Para el empleado Frente a frente Pedro Bustamante Y Nano Y Zulieta Y el Nano Elegantemente Anota el séptimo Paralemprado Menako Paralemprado O'Ryan. La salida para romper la combinación con González. El Quique. Insiste el Quique. Atento a Gustamante. Toro. Con San Martín. Ramírez. Toro. Órdenes. O'Ryan. Díaz. González. Ramate elevado de O'Ryan. Garay. Toro. Garay. Salieron probos con Isurieta. Díaz. Salí de Toro para Camubi. Espectacular. Remate mejor el despeje de Angelo González. Y Isurieta. Peloteía sanciona el juez Mesa. Restan cuatro y medio. Salí de Toro para Camubi. Salía del mueve atrás de Cristian Garay. Salí de la Vila Cristian González. Salí del Quique. Con la banda buscando a Nano Isurieta. y la entrada de Benito y es el octavo panel en Prado Benito y Zulieta y es el noveno restan tres minutos para el final Mauricio San Martín ordenando a sus compañeros Maiko Solís y es el descuento de Galay nuevamente el hombre gol de Camubi maquillando el marcador dos minutos y medio restan Benito Díaz se entusiasmó Camubi Galay nuevamente Galay adornando el marcador cuando restan dos minutos Benito Benito la entrada de Zulieta un minuto cuarenta y cinco González intentando el despeje Aburrón Romírez la ayuda del nano y Zulieta buscando Benito y Zulieta el nano el despeje de Pedrito González González salía Benito Salía Garay con San Martín 45 segundos despeje González de la humanidad de O'Reilly de la humanidad de O'Reilly y el nuevo descuento de Camubi Michael Solís cuando restan treinta segundos nos vemos en el próximo video con la semana Mariana la la Gracias. Veintiséis segundos. Veintiséis segundos. Y Hernán en su área de tal decisión. Su gol de otro más. Combo y combo, gol y gol. Últimos intentos de Camubi y se termina el partido. Gana Lomprado diez a cinco. Termina. Este contexto, el segundo de las siete más fechas de apertura de la Liga Máster.